vi lo que recomendaste 8 días, que fue WandaVision WandaVision, justo de eso quería hablar ahorita, entonces vas me aventé el primer capítulo y después me salté los dos en medio y seguí con el último que había salido el primero no me gustó mucho por el tipo de de serial que se quieren asemejar, que son de los 50, pues nunca me he llamado la atención, el segundo creo que también es de los 60 y así el tercero tampoco me llamó la atención pero el cuarto dije pues vamos a ver que hay aquí, y me gustó mucho como empieza es tan hecha de tal manera que parece una película está muy muy bien hecha y me gustó este último capítulo y si me dejó como que está pasando aquí, si quiero esperar a ver que sigue, porque es muy interesante como lo mencionaste ese hecho ya, que Wanda se está creando su propio universo donde Vision pues sigue vivo y hasta en el mismo universo se sigue atormentando de que es una falsa realidad porque a veces esto llega a ver muerto, como lo dejó Thanos en la gema y estaba muy interesante y me gustó bastante sí ¿tú ya viste WandaVision, Miguel? no, no la he visto sí te la recomiendo bueno, es que sabes por qué la recomiendo a mí me gustan mucho los sitcoms en general estas series de comedia estadounidense este tipo, bueno, ahorita Jodipincho's Mother tipo Friends tipo Malcolm en el medio pero aquí empieza desde los 50's es como una una historia de sitcoms el primer capítulo es de los 50's con una referencia de este ¿cómo se llama? esta serie este los secretos los archivos secretos del Dr. X la segunda es una referencia súper clara de este hechizada esta esta serie que sí hemos visto al menos yo sí vi en mi infancia este y la tercera es una referencia que no sé a qué serie sea este si vi el nombre el otro día cuando lo vi el capítulo pero es una referencia a una serie de los 70's así mismo va a haber una de de Malcolm en el medio y creo que también quieren hacer una tipo Modern Family este y justamente cuenta la historia de esta de esta Wanda que se queda después de de Endgame cuando Vision ya está muerto y ella como que está perdiendo la cabeza entonces este se crea su su mundo básicamente donde Vision sigue vivo y donde pues todo está como perfecto ¿no? como un sitcom básicamente y es está chido porque el cuarto capítulo como menciona Chora ya están viendo el mundo desde afuera ¿no? este justamente me encantó como inició el capítulo inicia con una un nuevo personaje que está regresando de cuando Thanos este desapareció a todos y después Tony Stark volvió a aparecer a todos ahí es eso pero en un hospital entonces todo es caos todo es así eso a mí me encantaría verlo justamente cuando vimos el capítulo le dije a mi familia esto estaría cabroncísimo verlo o sea que la gente normal regrese como fue su regreso estaría muy muy bueno y en eso empieza y ya empezamos a ver un poco del mundo alterno que no es justamente el sitcom de Wandavision esta va a ser una miniserie creo que van a ser nueve o diez capítulos no estoy seguro este y sí está bastante buena la recomiendo mucho que la veas yo lo único que he visto de Wandavision han sido los memes o sea en Facebook abundan los memes y de una escena muy famosa en la que Vision se pone una camisa de esas para ir a trabajar y cuando cuando de repente se le asoma ¿no? un poco el brazo este sí que yo no todo lo personal creo que es parte de la historia y parte de la comedia el hecho de que muestren esos errores o sea no creo que que permitan este semejante horror ¿no? pero pero también este todas esas referencias que hacen que mencionas tú como a Encantada o Mi Bella Genio que yo me imagino también habrá alguna referencia a esa serie que fueron muy populares en los años setentas y ochentas pues me parece encantador ahora yo en lo personal no sé muy bien si el humor de WandaVision vaya a ser como de mi agrado porque a veces suele ser muy tontorrón por ejemplo en en Malcom el del medio funciona fantástico o sea y la puedes ver una, dos, tres veces las que quieras y nunca aburre pero cuando se llevan de parte de Marvel si suelen ser un poquito extraños el humor de Marvel siempre es o te gusta o lo odias ¿no? o sea en ese sentido por ejemplo a mí me gusta mucho Ant-Man que yo creo que es de las más graciosas que ha hecho Marvel pero por ejemplo en la Capitana Marvel los chistes son malísimos entonces sí como que varía mucho el humor siento yo sí justamente el humor es lo que le falla mucho a esto pero también es parte de o sea usan el humor del sitcom que están adaptando ¿no? usan un humor muy de los cincuentas muy de los sesentas después muy de los setentas o sea un humor más este no sé muy familiar pero también un poco burdo como tal como dices un poco bobalicón este pero las partes de afuera ahí sí son como si fuera como si vieras una película de Marvel la neta la producción está bastante buena este todo en general está bastante bueno en cuanto a producción la fotografía como si vieras una peli de Marvel los efectos especiales igual este y se entiende un poco lo que está el el sentido de los de los capítulos anteriores que son tipo sitcom sí 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 esa es la cosa ¿no? que hay que agarrarle como la onda al tipo de humor y el el estilo del 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 programa dicen que también bueno no sé yo no lo he visto pero dicen es lo que he oído que tiene un giro como por ahí del quinto episodio o algo así que tiene un giro de tono que pasa como como de humor a algo más este siniestro ¿no? un poco triste también ¿es verdad? o pues ahorita en el sale cada semana sale cada viernes y sí 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 dio un giro en el capítulo o en el anterior sí dio un giro al menos eso considero ¿tú qué dices Che? eso empieza a volver medio medio loco bueno medio loca o andaba no es que ya te están mostrando como como la realidad ¿no? los primeros son como de ay qué chingados estoy viendo porque no sé yo pensaba cuando lo empecé a ver es un universo alterno después ah no no todo está pasando en su mente ah no y después ya te das cuenta y se da un giro hasta medio de miedo o sea tal vez no de miedo pero sí como tétrico como tristón tétrico y está bastante chido siento que sí va a dar un giro bueno y yo quiero ver el capítulo que hace referencia a Malcom el del medio y